Comenzamos añadiendo 150 ml de aceite de girasol al vaso de la batidora. Utilizamos aceite de girasol porque es más suave que el de oliva para la mayonesa. Añadimos un huevo, añadimos una pizca de sal, un poquito de perejil para salsas y, como no, un diente de ajo, que eso siempre anima. Y ahora, el secreto para una buena mayonesa. Ahora, metemos la batidora hasta el fondo, volviendo todos los ingredientes y en esa posición comenzamos. Vamos batiendo hasta que vemos cómo se va saliendo la emulsión del aceite con el huevo a través de los orificios de la batidora. Continuamos sin moverla hasta que esa emulsión va llegando arriba y vamos inclinando ligeramente la batidora para que vaya entrando más aceite en las cuchillas. La emulsión va subiendo más, 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 más y para cuando desaparece la película de aceite que hay encima de la capa de mayonesa, podemos ya levantar la batidora sin miedo y comenzar a hacer movimientos circulares que ayuden a mezclar el resto de los ingredientes. Cuando vemos que no hay peligro de que se nos corte la mayonesa, dejamos de batir, añadimos un poco de vinagre de sierra de manzana y mezclamos utilizando la batidora. Y con esto la mayonesa estaría lista. Fijaos qué consistencia. Con esto podemos hacer de todo. Fijaos. 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 Gracias por ver el video.